... ...ay... ...esa imagen que estáis viendo en esa casa de los ladrillos colorados... ...que tiene su encanto, que tiene un venero que se mete por las venas... ...cada mes de enero y febrero ¿no?... ...con esas copras, ese pedo mismo cantado... ...que hace nuestra Andalucía aquí en el Gran Teatro Falla... ...en nuestro carnaval de Cádiz... ...el carnaval de copra más antiguo que existe... ...y es más largo... ...y ahora digo yo, Irene Abril... ...hoy tenemos un día muy largo... ...bueno hoy tenemos un día una sesión de cuarto... ...que ya como ya sabéis es más larga que las sesiones de preliminares... ...porque se aglutinan las agrupaciones que van a... ...que van a concursar en esta fase en menos días... ...para acortar la duración del concurso, no por otra cosa... ...empezaremos con el coro Los Luciérnagas, el coro de Julio Pardo... ...Julio Pardo, Juan Lucena, Antonio Rivas, una gran familia... ...que bueno, que dieron un magnífico pase... ...y un tango que me encantó, porque yo ahora mismo me mojo... ...hay tres tangos que me encantan musicalmente... ...que es de Julio, el coro de David de Pedrosa... ...y el coro, el tango del coro de Luis Rivero... ...me encanta, yo tú sabes que soy un poquito de coro... ...sí, yo sé que tú eres más corista que otra cosa... ...pero bueno, seguimos con la chirigota, que yo soy más chirigotera... ...la verdad, y empezamos la noche con la primera chirigota... ...que se llama, te he dicho, un millón setecientos cuarenta y ocho mil... ...seiscientos cincuenta y cuatro veces, perdón... ...que no soy exagerado, lo he exagerado... ...por si que haga alguna duda, yo prefiero decir lo he exagerado... ...yo estoy imaginando, estaba ahí hablando... ...yo que he presentado muchos años los tablaos... ...tanto por el Ayuntamiento de Cádiz como por el tema de, tú sabes... ...la Piña Estrella, X... ...decir ese nombre en un tablao con la calle... ...eso es exagerado, exagerado... ...esa chirigota es de los cornejos, parte de la antigua chirigota del Lobe... ...como la autoría en este caso es de la familia Viega... ...casi nada, un nombre ilustre en el carnaval de Cádiz. Seguimos con el cuarteto Los Cocos de Cádiz... ...el cuarteto que se conoce como el de Javi Aguilera... ...que bueno, seguimos con cuarteto y con coro. Ese cuarteto de Javi, que está José Lito, Pulista... ...que es un cuarteto, el Celu, el cuarteto increíble... ...un cuarteto que dieron un buen pase... ...y que vamos a ver qué los cuenta hoy, ¿eh? ¿Qué los cuenta hoy? Seguimos con la comparsa La Refalaera, una comparsa toda la vida... ...la que ya se conoce como la comparsa de Zampi y Nenecheza. Y los niños ya, que los niños están haciendo ya los suspinitos ahí. Seguimos con La Chirigota, los de Canal Sur... ...la Chirigota de Luis Mirros y Diego Letrán. Hay que felicitarlo, ¿eh, Irene? Porque tanto dieron un buen pase... ...igualmente como el tema de tipo... ...que lo comentamos, lo comentamos nosotros ya... ...y el tema de atres, ¿eh? Felicidades que han hecho, o mejor dicho... ...hicieron un buen pase y hoy seguramente darán también el resto. Justo quería yo comentar eso porque el tipo me parece súper original... ...de fenicios así ya caracterizados de arriba a abajo... ...incluyendo los sombreros, las túnicas... ...me pareció un tipo muy original, muy chulo. Seguimos con la comparsa Pueblejito de la Frontera... ...y terminamos con La Chirigota, los superegos. Bueno, pues una magnífica jornada... ...que vamos a vivir aquí en el Gran Teatro Falla... ...de la ciudad de Cádiz, aquí en 101 Cádiz y Andalucía... ...hay que recordar que estamos todos los días... ...eso de las seis y media de la tarde de la TTT... ...y que pueden vernos, ¿eh? A dos y las entrevistas, a los cántitos, lo que tú quieras... ...pues en cualquier momento en el canal de YouTube... ...pero también subimos contenido en otras parcelas... ...y lugares de Internet. ¡Qué bien te ha quedado! Pero bueno, en español subimos redes sociales... ...el contenido que no solo subimos a YouTube... ...sino un contenido más especial, más exclusivo... ...de coplas, entrevistas, también ambiente de la sala... ...y sabéis que podéis encontrarnos como 101 Televisión Cádiz... ...tanto en Twitter, en Facebook, en TikTok y en Instagram... ...siempre se me queda alguna... ...en correo ordinario no estamos por ahora... ...pero ahora lo que sí va a mostrar va a ser el camerino número 7... ...de esta casa de los ladrillos colorados... ...con el coro de Julio Pardo, aquí en Canavit y Güeli... ...de Cádiz Cádiz. Vámonos con ello. ¿Ya lo has puesto? Si yo fuera algún día de alcalde... ...se ha venido currante, crucerio en los mundos... ...y en el cuello, en la guía, aquí lleno... ...que haría el crucero más grande del mundo. ¡Ya ha venido! Si yo fuera algún día de alcalde... ...cambiaría la acera, que está llena de piedras... ...y por tu y yo, carri, corto Cádiz... ...de 50 kilómetros, mal y sin ventas... ¿Ya va a que eso? Si yo fuera algún día de alcalde... ...me traía un beque a la mente de Cádiz... ...y que monta donde quiera suerte... ...y eso es la vida de Ola... ...que es el parque interrumpé. Si yo fuera alcalde de Cádiz... ...aunque me no ocurre volveré yo... ...si yo fuera alcalde de Cádiz... ...no podía hacer nada... ¿Por qué? Porque está por eso. Cádiz, 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 Cádiz... ...lo llevará... ...de salud por donde va... ...sin quererlo brindará... ...y... ...se de Cádiz nos mandó... ...y sentimos la misión... ...de plantar nuestro corazón... ...y sentí a la humanidad... ...con la luz de Cádiz se nos manda... ...por eso por donde vamos... ...para lo oscuro brillamos... ...lo mismo que la Lucienaga... ...lo mismo que la Lucienaga... ...lucienaga... ...a mi vera esa canción muy bonita... ...y cuando llegan estos carnavales... ...a la vera tiene que ser cuando empieza todo esto a funcionar... ...a coger esa ron y ese tango... ...porque la verdad que el tango de este año es maravilloso... ...el tango que los trae este coro... ...y empieza de una manera... ...es que es para marcarlo... ...pues sí, es verdad que... ...nos ha sorprendido Julito, Julio... ...ya, ya don Julio, Julio... ...pero Julito nos ha sorprendido... ...después de lo del año pasado creíamos... ...tangazo, no sé cuánto... ...y cuando nos presentó... ...llorábamos, decíamos... ...no puede ser... ...¿de dónde las ha sacado?... ...y la verdad que lo estamos disfrutando... ...día a día, día a día la verdad... ...ensayo, ensayo, como se suele decir... ...¿cómo fue la sensación del primer día?... ...pues bonita y especial... ...especialmente para mí... ...porque... ...igual que había un giro bonito... ...también personalmente pues... ...la criaturita esta pues... ...me notificó... ...que la música... ...o parte de la presentación... ...es de Guille Vareja... ...así que musicalmente... ...eso te toca en la patata, como se dice... ...y las dos perlitas que hay... ...al principio y al final... ...que es el pregón que mete... ...culito pues... ...todavía... ...todavía más... ...la hace más potente, más bonita... ...la verdad que las primeras sensaciones... ...fueron muy buenas... ...del coro... ...estamos viendo ahí... ...varios coros que están potentes... ...eso es como todo ¿no?... ...todo el mundo lucha... ...para estar en la gran final... ...hoy hay que dar... ...otros dos zapatos o gordos... ...porque hoy cuando se comienza... ...realmente el concurso... ...por el tema de las puntuaciones ¿no?... ...correcto... ...por esta regla que hay en el concurso... ...que empezamos todo el mundo de cero... ...de igual lo que... ...lo que haya ya... ...calificado un grado... ...que no lo sabremos... ...y... ...es verdad que empezamos todo el mundo de cero... ...con lo cual si hoy te caes... ...te caes... ...entonces es verdad que... ...hoy hay que... ...empezar a concursar... ...dos buenas letras que llevamos... ...dos buenos couples que llevamos... ...y... ...creo que va a ser un año... ...creo que un año bueno de coro... ...y un año de letras... ...de letras... ...de letras... ...la letra de hoy... ...ya cañera... ...o habéis guardado... ...oye esto para que... ...esto también es estrategia... ...sí claro... ...son dos letras... ...bastante potentes... ...son dos bastante potentes... ...creo que... ...una es un jalóncito de oreja... ...a la gente del carnaval que... ...bueno más que el carnaval... ...que critican todo... ...y demás y eso... ...y parece que estamos censurados... ...no por todo lo que cantamos... ...y el otro creo que... ...es un palo super merecido... ...que creo que... ...todos los cadistas... ...lo tenemos aquí... ...que a Vizcaíno... ...que se dé de tanto humo... ...diga la verdad... ...y... ...lleva al Cádiz... ...donde se merece... ...a no que lo está arrastrando... ...ahí está bien... ...es un tirón de oreja... ...hay que darle a... ...estos carnaval... ...está claro ¿no?... ...eh... ...cuántos años lleva ya... ...o se va?... ...pues... ...me cogió mi padre... ...porque no sabía... ...ni cuántos premios... ...pero por mi madre... ...en la familia... ...todo... ...hemos empezado... ...unico que yo... ...a la casualidad... ...que no me he tenido... ...que ir afuera... ...porque ahora... ...la casuística... ...que pasa tú los 20... ...no... ...27 llevo... ...o 28... ...es que no lo sé... ...no sé... ...y ahora me voy para Dani... ...cuánto lleva... ...porque está en la firma Matea... ...yo nací... ...yo nací... ...como dice... ...pero oficiales no... ...oficiales 22... ...22 añitos llevo ya... ...22 coros... ...bueno ya está Julito ahí... ...y Julito... ...ya ha puesto la cara... ...ya ahí de... ...quieto parado... ...señores... ...que Dios Momos reparta suerte... ...eh... ...y que siga esta llama... ...que tenéis... ...este maravilloso coro... ...gracias Avis... ...un abrazo a todos... ...y nosotros vamos a este camarín número 7... ...del Gran Teatro Falla de Cádiz... ...pues a escuchar su... ...su majestad... ...el tango... ...una letra... ...intensión y vocalizado... ...una letra para el Cádiz... ...para el Cádiz... ...para el Cádiz... ...para el Cádiz... ...ese año dan un remedio... ...ahí la lleva... ...ahí la... ...la bufanda de mi equipo... ...de mi equipo... ...la paseo por el mundo... ...por el mundo... ...es mi herencia desde niño... ...desde niño... ...el amor a mi estudo... ...me sigue por donde vuelvo... ...los domingo... ...con mi abuelo... ...con mi abuelo... ...me guía de quito... ...carpaño y Juanito... ...ay mi Juanito... ...o con Tánito y Carmelo... ...que formaron el revuelo... ...esa infancia que agoló... ...aquello murió para siempre... ...en la basura acabó... ...por culpa de que un presidente... ...con su dinero compró... ...los sueños de toda mi gente... ...y ahora es el buen señor... ...hay maldito dinero... ...que por el suelo... ...está agarrando... ...está agarrando... ...las dignidades para la prisión... ...debe ser de vender... ...vamos, oh señor... ...hablándonos de un estadio... ...mejor que el armario... ...cada domingo el peor... ...y vamos pa' abajo sin solución... ...el arco ya se acabó... ...aquí quiero ser la letra... ...que quería pa' su premio... ...yo le vendré el escudo... ...de mi padre y de mi abuelo... ...ay... ...de mi abuelo... ...no se intenta comprar... ...con contra mi sentimiento... ...su dinero yo no lo quiero... ...quién me celó... ...para nervión... ...y no sea más trasero... ...o se lo mete... ...o se lo mete en los mismos huevos... ...los mismos huevos... ...cuna de las libertades... ...y no es el principio... ...el principio... ...vámonos... ...cuna de las libertades... ...libertades... ...libertades... ...que poquito va quedando... ...el local... ...el local... ...naval... ...y ha pasado... ...con la fiesta... ...con la fiesta... ...de agresora y divertida... ...no sé nadie... ...divertida... ...y hoy todo el mundo se molestan... ...se molestan... ...canta gente ofendida... ...que de arena de carnaval... ...nadie envite... ...ni una broma... ...ni una broma... ...o porque un machista... ...o un machista... ...que llaman... ...ellos que llaman... ...que le encuerda... ...la censura... ...de la puta dictadura... ...controlando... ...de cantar... ...el gobierno... ...saltando de su color... ...si quiere ganar algún premio... ...un piropito mejor... ...y la callejera la pego... ...con libertad de presión... ...sin le ca... ...yo reviento... ...como de hecho... ...todo bien puesto... ...ya es el momento... ...de que se entere... ...que se acabó... ...tú que tanto defiendes... ...la colección... ...y si era tu móvil... ...tenerlo yo... ...que tu grupo... ...vengo a saber... ...de cómo... ...si allí te comportas... ...tan santo... ...no... ...tú puedes... ...pero yo no... ...que estoy a cada cojones... ...de la gente con dos caras... ...la que siempre me quita... ...pero nunca aporta nada... ...ahí... ...nunca nada... ...cantado al carnaval... ...tú siempre fuiste canarias... ...tanta cara a los pies de calla... ...debes lograr... ...la libertad... ...vaya por donde vaya... ...como en la calle... ...como en la calle... ...pero en España... ...pero en España... ...pero en España... ...un... ...dos... ...tres... ...dicen que era una gitana... ...una luz de Cádiz... ...se nos pega... ...la besamos al mar de día... ...por la piel... ...y por la pena... ...de noche la luz del faro... ...y el brillo de la estrella... ...dicen que a los gaditanos... ...la luz de Cádiz... ...se nos pega... ...así que por donde vamos... ...se nos nota cuando hablamos... ...cuando estrellamos la mano... ...y hasta el oscuro brillamos... ...lo mismo que la... ...luciera... ...la... 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 ...no... ...no... ...la verdad que no... ...quién es el cielo ganado... ...este... ...no tú... ...y mi mujer dice que... ...yo tengo el cielo ganado... ...y tú puedes decir... ...y yo contigo... ...qué bueno... ...qué bueno... ...pero de nuevo aquí... ...qué bonito es... ...esas tablas... ...cómo se maneja... ...cómo... ...cómo interpretáis... ...eh... ...yo no sé... ...yo creo que las sensaciones... ...todas son buenas... ...y ustedes tienen que estar... ...loco de contento... ...yo creo que todo esto tiene un secreto... ...vale... ...es no perder el respeto... ...pero tampoco tenerle miedo... ...ni venir presionado... ...ni venir a ganar... ...desde el primer día... ...ese es el secreto de todo esto... ...salir a hacer lo que has ensayado... ...eh... ...a disfrutarlo... ...pasarlo bien... ...y ya está... ...porque si vas a venir... ...pa pasar un más rato... ...me quedo en mi casa... ...la frase ha dicho... ...pasa el ratito de los nervios... ...es el más rato que hay que pasar... ...de los nervios... ...el de no querer equivocarte... ...pero una vez que ya está ahí... ...lo tenemos ensayado... ...pa disfrutar y a divertirnos... ...que es lo que nos gusta... ...si no, no... ...¿para qué va o no? ...claro, está claro... ...eh... ...no ha exagerado ¿no? ...ha exagerado ¿no? ...estoy que no... ...no puedo con los nervios... ...no, no... ...lo que dicen todos es verdad... ...hay que venir con respeto... ...pero tranquilo y a disfrutar... ...mientras que tú disfrutes... ...lo transmite al público... ...tú estás feliz... ...la gente está feliz... ...tú te ríes... ...la gente se ríe... ...yo creo que es lo principal... ...venir a gusto y a disfrutar... ...pero es bonito ¿no? ...que las primeras sensaciones... ...son muy positivas... ...ha gustado una serigota que... ...que está en todo el mundo pendiente... ...a ver lo que trae hoy... ...que eso también es... ...es una responsabilidad... ...pero dices... ...jolo va, que hemos caído de pie... ...bueno, es que para nosotros... ...hace una sorpresa el primer día... ...totalmente... ...porque nosotros la idea era... ...oye, vamos reunirnos... ...vamos a intentar hacer algo... ...que lo vemos que está factible para el teatro... ...bueno, pues lo vemos para el teatro... ...que no, pues lo dejamos para la calle... ...o sea que... ...si te das cuenta... ...estás pensando un poquito... ...en plan callejera también... ...para nosotros... ...hemos visto las posibilidades... ...llegamos el primer día... ...como te he dicho antes... ...con... ...tola humildad del mundo... ...y oye, que ha gustado... ...salo va afuera... ...papá, amigo... ...yo, papá, que no ve a la gente... ...creo, que estoy ahí... ...oh, oh, 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 oh... ...por nada, y aquí estamos otra vez... ...a intentar repetir... ...en la letra de hoy... ...se espera ya... ...como hemos dicho ya... ...que empieza ya el concurso realmente hoy... ...porque los puntos... ...a ver si una... ...ya, ahí está, lo ha dicho él... ...los puntos acumulados desde el primer momento... ...no, el concurso empieza el día 9... ...pues no, bueno, los puntos acumulados... ...y no, otro gallo canta... ...pero hoy dos letras en condiciones... ...y a empezar a luchar... ...sí, las dos letras que tenemos preparadas... ...para el día de hoy... ...eh, nosotros tenemos... ...vámoslo, venviéndolo... ...conforme las tenemos ensayadas... ...sabes lo que te digo... ...tampoco queremos venir con incertidumbre... ...uh, pues están tan sacados... ...nos ha pisado... ...hay que cambiarla corriendo... ...no, no, no, da igual... ...lo que teníamos, lo que teníamos... ...con la cosa de venir tranquilos... ...lo que te he comentado antes... ...tampoco, que es que si no... ...viene comido del coco y no sale bien... ...al final no sale bien... ...que no se sabe nunca... ...esto no se sabe, el teatro... ...no se sabe, a lo mejor tú vienes... ...uh, tú verás... ...y después, no... ...o viene como veníamos, oye, a disfrutar... ...y después, oye, ha gustado... ...el, en general, ha gustado... ...pues oye, pues para adelante, tío... ...esto yo creo que es como una moneda, ¿no?... ...tiramos al aire y no sabemos... ...y si tiene suerte, tiene suerte... ...y si no, pues oye... ...otro año más, para la calle... ...está claro que vamos a disfrutarlo en la calle... ...una cosa, es verdad que usted tiene experiencia... ...que esto tiene una magia... ...que tú dices, y yo creo que a ti te habrá pasado, ¿no?... ...este año me gusta la chica... ...oye, que gasa, te lo hablas en tu círculo... ...y yo, este año yo creo que... ...y pum, babuchazo gordo... ...y a veces todo lo contrario... ...pasa, pasa, sobre todo... ...hasta que no llega el primer día... ...que tú lo que está ensayando... ...lógicamente te gusta... ...esto es... ...porque tiene un niño, mi niño más guapo del mundo... ...ya puede ser niño, hijo feo... ...el más guapo del mundo... ...pues tú igual, lo está ensayando... ...pero si es verdad que nosotros... ...eso sí nos lo ha dado la experiencia... ...que tú llegas el primer día y ves a esta cinta y dices... ...uh, chungo, chungo, señores... ...hasta donde lleguemos, llegamos... ...hamos intentado disfrutar... ...que esa ha sido la meta nuestra... ...oye, que vemos que hay posibilidades... ...pues oye, Monmerano que... ...que está ahí, que está la cosita ahí... ...o sea, venimos a concursar... ...si no, no estaríamos aquí... ...y ya está, el otro... ...yo creo que hay... ...yo siempre digo hay un medidor... ...que es cuando tú terminas de cantar... ...en la prensa y la radio... ...si ahí afuera esperándote... ...y dices tú, pues esto ha gustado, ha calado... ...entiendes, por lo menos yo siempre cojo eso de medición... ...entiendes, y por ahora creo que sí... ...vamos, que estábamos bien y ha gustado... ...bueno señores, que Dios vamos a reparte suerte... ...y ahora vamos a disfrutar de esta gran familia... ...que hemos crecido prácticamente con ellos... ...le estoy echando años ya... ...en este camerino... ...yo no, yo estoy más... ...quien, mirá, 45, ¿no? ...no, ¿qué dices? ...a luego, ¿eh? ...los vamos a ese camerino número 8... ...esa magia, ¿eh? ...con esta gran chiligota... ...de Cami Cami... ...gros, amarillo, celeste... ...los papelitos... 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 Ya tenéis que frenar mi exageración Porque con los papelillos es la última actuación Por poco se ahoga el curro Y es por eso que mientras vamos cantando toda la presentación Ya tenéis más cuidadito y de a tirarnos de uno a uno Y es que soy así, patón Si me voy a poner una alarma yo me pongo una a las siete Otra a las siete y diez Otra a las siete y veinte Siete y media y menos veinte Porque soy un precadillo Y le doy a pospone, a pospone, a pospone, a pospone, a pospone e yo a Polonia y fuera, bando, te la genero una semana me encuentro regular, me he tocado y tengo al viento la frente y cuando me he puesto el termómetro, marcaba 35 en tierra Esa era, esa era, esa era, me dicen esa era, habla toda, habla, esa era, esa era, me dicen esa era. Ahora queremos hacer una pequeña obra en casa, vamos a tirarlo a la pared, desde el cual lo va a llevar a deslazar. Vamos a cambiar la puerta, la ventana, todo el suelo y la cortina, vamos a intentar no hacer mucho ruido, le hemos dicho a la cocina. Y me compra una excavadora muy elegante con moneda, para levantar el suelo de la cocina. Pero vamos, ¿en Cádiz todo el mundo exagera? ¡Nurro! ¡En Moreña está dentro, chaval! ¡Apuntándote con mi guitarra! ¡Y en un despacho te voy a operar! ¡Va a disparar! ¡Una púa! ¡Engadear! ¡Dineare! ¡Tú sí que estás, esa era! ¡Vos estás, esa era! ¡Vos estás, esa era! ¡Vos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vos estosrial veill舒m en la lluvie! ¡Esa! ¡Vos! ¡Vas! ¡Vos... ¡Vos... ¡Vos! ¡Vos! ¡Vos no! ¡Vos. ¡Vos. Repeto, aunque lo repeto, hoy quiero cantarle y unirme a un millón. Acerca de los minilujos, por más que algunos me digan que suena mejor. Si la caja no marca el redoble, queda media la instrumentación. Sin el bufo, el compás está perdido, si no resuena el latido, que tengo alto razón. Y es que por un bien que cante tu cuerpo tolero, nunca va a tener el alma que tiene un grupo que canta con otro viejo compañero. Nunca va a tener la esencia, el coraje y la potencia que tiene un conjunto, cuando canta todo junto, aunque cueste más dinero. Si la gente ama tu voz y tu querido, no te sientas más que nadie, no seas desagradecido. Si no fuéramos tu grupo, no serías tan conocido. Para gustos hay a cada cual, pero yo prefiero el carnaval más humilde y sincero. ¡Condigo por el canto, conmigo por el canto y las fotos sonando! Como suena Cacatás, como suena Cacatás, un grupo entero. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una sesión maravillosa, una sesión que estamos viviendo muy intensa aquí en Los Camerinos, Irene Abril desde el foso del Gran Teatro, ahí en sala, que yo antes de hablar de más agrupaciones, de escuchar coplas y esas entrevistas que hacemos, pues te voy a recordar que tiene Taperilla Columera, un sitio ideal para tapear, para comer, para ir con los amigos, la calle Columera, la gente que no son de Cádiz, esa calle Columera está ahí, muy cerquita de la Plaza de Abasto, se come de categoría, Taperilla Columera, ahí voy a ir mañana, en mi caso ya tengo reservado, seguimos aquí en 101, ¿dónde va a estar Tumeo? Pues en tu casa, aquí en 101 y viendo el Falla. ¡Gracias! 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 Salavé, lo importante, ¿esto cuándo sale? Esto sale cuando tú quieras. ¡Uhhh! ¡Uy! 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 Está la Fonse, puede tener un Paso Doble. ¿ la entreviste está, puede tener Un Paso Doble?, ¿no? Venga. no 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 puedo no 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 mira algo que no es el tipo de año que viene te dice que viene sin la chirigota la chirigota la chirigota que voy a sacar dentro de no sé cuántos años con el objetivo de quedar los penúltimos se vaya los pica pica del carnaval y sale el escenario y se ve un culo un poquito abierto y vamos saliendo todos de lombrices hay que pica que pica y se va moviendo y se va moviendo el decorado porque ahora como diciendo me pica me pica pero la mano no se ve al cáncer para no ser tan grosero no porque no manuel disca y no pete guía al río beti porque lo he dicho en latín ahora esta entrevista es un real está bien sí 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 ahora ahora en ese momento ahora pronto salió tú te has visto tú la cara con pelo ahora sí desde chiquitito el chiquitito el tema de idioma hasta como martineares ensayando mucho por el tema de vocalizar bien el itales perfectamente llevamos ensayando los cerca de tres años ya y por fin lo vamos a llevar a escena al pepado no aquí al teatro falla donde va a parar que sabe de carnaval como es tú estará pendiente de esas cosas ya todo lo mismo tengo que estoy lo más alto de que anda más ya se está oyendo hablar de cada parte por ahí sí sí no quería contar la que en directo para más bien buscar la lengua ayer me llamó el chapa martínez harry para que le tire ideas como la de los picados bueno eso se lo ha dado yo a él pasa que le está vacilando que es tuyo pero la idea es mía la idea es mía y lo sabe que estará callado yo estaba callado digo hasta que no termine digo nada y nada lo que quieras voy a tener mi número 8 y ayudando pasos a la gente cositas diciendo cositas va a ser algo por ahí de espectáculo tú solo tú solo digo tú solo por supuesto yo no necesito nadie más tampoco la gente va a venir así me sobre el público es una señal que tenemos nosotros no hartos ahora en serio es una alegría tío es que de verdad o sea el cariño que yo tengo ustedes pero el buen rollo con todo lo que hay que pasa por ahí atrás ha dicho vasco 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 pero el que está guay el que está guay a vivir que está guay esto empatina su tomatina su vídeo esto después de tres años sin salir no lo estamos pasando súper bien javi que es lo que la cara te quiere pero terminan triste javi por tu bien no ponemos que ya está nervioso y se va para el camerino 8 y quieto ahora ya una cosa que tengo que decir no vamos a ver el camerino número 8 vámonos para allá está lindo tú te ha visto también la cara que es la roca y está es una letra andalucía la letra andalucía la que yo he hecho señores expresado vale vale la letra es lo importante vamos quiero proyectar no qué bonita andalucía es una tierra que empieza a volar eso es volar no me coño no al principio cuesta pero tengo que escucharlo más a veces vale yo diré yo diré bueno y para ti para allí bueno y para allí bueno y para allí me tiene a un área de árboles y después de los árboles le sirven ah ya no ni ah ah i que la entrega y a en sus que bien Mi bandalusía, que tiene andaluces, y para Dios más grande que es la rapata. Y para ti, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la porquería? Mira te voy a decir una cosa. Lo primero que tienes que hacer es ponerte de pie y te voy a insultar. Tuvamos y esa banducha, está hablando con el carrapata. ¿Dónde vas a salir? Con el Chey, con Juan Carlos Aragón, con el Remolino, con Bustelo... Autores de tijotes. Acá... Te voy a decir una cosa. ¡Vamos! ¡No, me quieres enseñar tus primeras! ¡Ya lo escuchas! ¡Esperda, cabrón! ¡Ya lo escuchas! ¡Ya lo escuchas! ¡Ya lo escuchas! ¡Vamos un tubo tuyo! ¡El garrapate y el purguito! ¡Ya lo escuchas! 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 ¡Para, para, para, para! ¡Si! ¡Para, para, para, para! ¡Yo creo! Yo creo que la almohada está muy alta. ¿Qué dices? La sábana está hiesa y hasta me rapa. ¿Qué dices? Por eso no me consento si la hago oscura. Seguro que por la luna se refleja en el espejo y me cuesta verte si estás desnuda. ¡Pámonos que me desnudez! ¿Qué dice? Esa postura me hace daño la palta y las rodillas con los bueyes se me clavan. De pie no te mareo, de lado tengo complejo, tumbado me veo gordo. No es una rueda de prensa, sea mi pichita, ni por tu madre sea media un porbo, me ha dicho la productora que se quiere venir a vivir haciendo que nos muestro y confiando lo de aquí yo le he dicho a la productora y eso es lo que hay lo siento Pisa que el mundo no puede ser de caído. ¡Eso es! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa es la novena, el vacío que lleve. No loco. ¿Qué se paga? Recuérdame que el día de que me vaya me lleve lo imprescindible recuérdame que las cosas materiales hago voce las regales a el gallín regalas siempre. Recuerda bien que no tengo como deuda ni siquiera ni un te quiero Y que todos los perdones que un día me robarán lejos Que los dejo en febrero Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos poquito a poco Antes que se nos despierte y la mire más a poco Recordar ser felices como me decía mi madre Que en la vida son dos días y uno es para carnavales En la vida son dos días y uno es para carnavales Cariño ¡Nada va a ver! ¿A lo que esta gente se van a acoger es una pulmonía? No, ¿no? Bueno, tú sabes, estamos preparados, ¿eh? ¿Para qué? Para todas las veces que tengamos que venir descarto. Pensaba que iba a decir la frase esa, estamos preparados para la batalla, ¿eh? Esa frase se hizo famosa. Nene, el primer día fue un pase magnífico, seguramente tú dirás, ah, pues, cosas internas que eso solamente no sabe la ocupación, pasa en todas, ¿eh? Pero fue, yo creo que fue cortito y al pie y bien hecho, ¿no? Habéis salido contentos, ¿no? Pues sí, bueno, contentísimo. La comparsa tú bien sabes que está muy trabajada, salió según lo previsto. Y luego ha llegado al sector de público que nosotros queríamos, que es a ese sector de público que es amante del carnaval de toda la vida, ¿no? Y a los que como nosotros defienden los principios básicos de lo que debe ser una comparsa, actuación perfecta salió en cuanto a lo que estaba ensayado y luego por lo demás. Bueno, ahora hay que empezar un poquito a batallar, ¿no? No, no, y a batallar ya con las letras y demás, pero nosotros estamos muy contentos con el trabajo realizado, la verdad. Es verdad que la puesta de escena es impresionante, con esa barca, un trabajo que ya, ¿qué te pasa? ¿Estás con el bigote ahí peleándote? No pasa nada, no pasa nada, parece que cantinfla, pero da igual. Pero que ya la puesta de escena, cuando se levanta el telón ya, impresiona. Sí, hombre, era algo también que buscábamos, igual que el año pasado, que sea una puesta en escena bonita, agradable, colorida, iluminada, que quiera que no, pues enriquece más tanto la comparsa en escena como el propio disfra también. Así que un cúmulo de cosas que estamos muy contentos, la verdad. Qué bien habla el niño aquí. Qué bien habla, tío. Es increíble, yo no sé para qué nos llama tú a nosotros. Sí, con el niño tiene bastante, va sobrado. No sé por qué, ustedes salían, ya, ya. También, ¿verdad? Estáis de relleno ya. Escuchad, qué verdad, ¿eh? Tiene toda la razón del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se te va a caer la barba! Oye, dos letras por derecho ya, porque realmente cuando se comienza el concurso ahora es en cuarto, el tema de puntos, aunque el concurso comenzó el día 9, pero ya aquí el que titubea un poquito va a muchazo. Hombre, ahora que... Tú has dicho ahora, empieza a batallar con las letras, ¿no? Estamos muy convencidos con lo que traemos, estamos muy contentos y esperemos que la gente termine igual de contenta que estamos nosotros. Sería buena señal. ¿Cuántas letras te han echado para atrás este año? Unas cuantas. Eso es buena señal, que mucha gente le puede asustar a los que lo que andan afuera a cualquier punto de Andalucía. Oye, esto... No, no, es que cuando hay muchas letras y algo, no se mire lo mejor. Hay nivel de exigencia, que eso está bien. Además, nene, sabe que a mí me gusta, que me apriete. Sí, sí. Un rellazo para ustedes dos ahora mismo. Nene, tú sabes concursar y a lo mejor suelo malamente, pero ya les perro viejo en esto, ya sabes cómo es el concurso. Tú ya nada más que en el primer paso 2 ve cómo está el público una cosa, ya tú sabes cómo va el tema. Una cosa lleva por dentro. Pero, ¿tú crees que hoy ha quedado zapatazo como se está poniendo el concurso en esta modalidad? Hombre, sobre todo, zapatazo hoy en día no sé cómo describirlo, ¿no? Zapatazo, ¿qué significa? Poner el público en pie. Pues al igual no, ¿sabes? Pues al igual no. O al igual sí. No lo sé. Lo que sí vamos a decir cosas. Que es de lo que está farto el concurso. Vamos a hacer una denuncia, vamos a hacer varias denuncias, evidentemente, a través de nuestros pasodobles. Y creemos que forma parte de nuestra filosofía y que así debería de ser el carnaval para todo, ¿no? Que hayan denuncias, que hayan críticas, evidentemente. Y los piropitos y esa cosa están muy bien de vez en cuando, pero hay que decir cosas a lo que venimos nosotros. Sí, pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero hay gente, de nuestro, el otro día Molina, lo dijo, oye, que parece que conmigo se puede meter, pero con otros no. No, el Chato también comentó, oye, que parece que ahora gusta más y más a saco que si se canta el Paso de Martínez Ales de Mede de Mayo, ahora ni va a cuchazo gordo. Es que no sabe cómo afectar realmente, ¿no? Ya, bueno, yo ya estoy convencido de que no voy a dejar llevar por las corrientes de los ofendiditos. ¿Me entiendes? No, es que molesta absolutamente todo. Y en el Carnaval cabe todo, porque el Carnaval es eso, y nosotros vamos a decir cosas. Y si alguien se ofende, que vea Guajabía, porque el Carnaval está para denunciar y para decir cosas. Que estamos viendo pasar los concursos y pasar las agrupaciones sin decir absolutamente nada. Vamos a decir cosas, vamos a denunciar, vamos a hacer críticas, contundentes, constructivas, como tú las quieras llamar. Y porque eso ha sido el Carnaval de toda la vida, un periodismo cantador. A partir de ahí, bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra filosofía de Pasodobles, que digan cosas, y cuples malos. ¿Cuples malos por qué? ¿O irás por preliminar a ese río en elante con los dos cuples y yo? ¡Qué pelotazo! Estamos ahí arriba, ¿eh? Un curso de Fletilla. Fletilla. ¿De qué van los Pasodobles hoy? ¿Ya te han salido mucho de Pasodobles? Pues uno va, sobre todo, a la transfobia. Como te digo, es una crítica para todo aquello que se lo merezcan. Bien. ¿Vale? Y el segundo, a una forma de vida que tenían la gran mayoría de nuestras abuelas o nuestras madres, y que muchas veces se ha confundido con machismo, con maltrato, y no es así. Cuando escucháis la letra baja ya comprender perfectamente a qué me refiero. Estaba comentando, Zambi, que la primera es historia real, ¿no? Que a veces tenemos las historias. Tienes leitos de casa, o un amigo, o un familiar, y no lo vemos. Sí, la primera letra es una historia totalmente real, lo que cuenta la letra, ¿no? Es un padre que es una persona que tiene mucha relación con uno de los, vamos, con Alejandro, con uno de los hijos de Nene. Bueno, son temas, como ha dicho Nene, que son temas porque el carnaval es como es, ¿no? Mira, mira, hazlo, 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 hazlo. ¿Qué pasa ahí? Estos son los que mandan, no eres tú el que manda, ¿eh? Bueno, señores, que vamos ahora para el camerino número 8, con esta agrupación, la compasa de Zambi, de Nene, Olocheza, ¿no? Ya, ¿no? Que está ahí. Y también que es mío, por favor, que hago más que ellos, aunque no sale a la luz, pero... Ya ha ligado, ya, ¿vale? No te vengas arriba, ¿vale? Está ligado. Señores, que nos vamos al camerino número 8, con esta gran familia, ¿eh? Tú ha ligado ya, ¿eh? Ya, 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 estoy yo para empezar. Mi amiga, es luchadora, mi amiga, es luchadora, mi amiga, es luchadora, prudente, pero idealista, sencilla, sencilla, trabajadora, sencilla, trabajadora, valiente y feminista, mi amiga, pa' su familia. Es un regalo del cielo, y pa' la iglesia y la Biblia, es un maldito veneno, ella pa' su novio, que como un lucero, que como un lucero, en el horizonte, y pa' mucho tonto, solo en un trabero, sin razón de ser, para los borredos, sigue siendo un hombre. En el patrio, en el patrioteo, el humano, mi amiga, es la gavitana, y tiene tantas gananillas, que en su día se atreve a cumplir esa ilusión de poder cantar en el falla, en el falla, en el falla. Pero es que una gran poeta, tan viva como Mequina No le quiso abrir las puertas sin falsas pequeñinas Y una vez la formación, el desprecio y el amor Ay, amiga, más quisiera que esa gente tan acercera Verte dentro de tu piel El lugar de ir con esta vida, con el alma de alegría Expidiendo tu corazón y orgullo de tu piel Las luces de la mañana anuncian el nuevo día Y vuelvo a peñir mi cara de gana y de alegría Arrancó en la cocina Y vuelvo al riempero a esa fragancia divina De hierba buena y cuchero Riego la maceta Bailo con el viento al tender la ropa Compro la durapena y la pasito lento El cupón y el pan Muevo de la plaza Y como la roca Voy a andar descalza, sola por el mar Que yo no tengo riqueza Mi lujo te lo prometo Te lo tengo para curar y aliviar mi soledad Los besitos de mis nietos Mis nietos Mis nietos Y me apuntaba al colegio de días a la semana Y los viernes estoy saliendo con las niñas y con mi hermana Y eso soy feliz Porque vivo para mí Y aunque a mí no me hace daño Acordarme de los años que te regreso a ti Y no pasa lo que te he querido Hay que ver cariño mío Que has tenido que morir Que la gente se lloró Me han regalado a desaliento y flipando Con ella todo el día hablando Aquí estoy en el patio de butacas Con un cabello que amó Capaz a la habitana que ya la tiene Le dito con marco adentro Y dice Reproduciendo el coro del proropio Con la marmonte le ríe Y un día ya le salió musería No escuche esas porquerías Un gran malo pa' que cabrín No ha cantado la vida Ha cantado más que los lerinillos Pichas mías Le dije los otros días Ponga ahora el himno del cab Y el medita y lo canta con fuerza El que se cuchea en el barco Y es por eso que hoy vengo a verte El que se lloró a las que se lloró Te quiero que se lloró a desaliento No es un gran malo pa' que se lloró a desaliento No es un gran malo pa' que se lloró a desaliento Fíjate en estas cortinas rojas, lo que hacen muchos abajo, se ponen como parece que son una reliquia. Generan magnetismo, es cierto. Y la historia, si esas tablas del grande Atofaya empezaran ahora, o si las tablas hablaran y contaran lo que ahí ha sucedido. No solamente el carnaval, fíjate. No, 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 porque aquí han venido personajes de toda índole. Aquí hemos visto desde, yo qué sé, desde los Las Flores a Camarón, yo qué sé. En los años 80 se han vivido noches memorables, en aquellas fiestas de carnaval, en aquellas fiestas, todo el mundo disfrazado, eso. Los que tenemos una edad allá sabemos de qué hablamos. Yo eso no he vivido. Menos mal, qué malo que no haya vivido eso, porque es una experiencia de Cádiz. La verdad que era muy bonito, un sábado de carnaval, Cádiz disfrazado aquí en estas tablas, se veían, venía gente muy buena, hemos visto aquí, yo sé, gente memorable. Lo que es precioso es el paso que dieron los niños, aunque están en unas caritas ahora mismo que están mirando por ahí, que parece que están esperando que está bajando el nazareno por las cuestas de abonaría, pero están muy tranquilos, relajados, estoy viendo ahí los niños también igual. Sí, porque vienen tranquilos, porque saben que traen los deberes hechos y otra cosa ya es que el respetable acepte de buen grado el plato que les ofrecemos, pero ellos vienen confiados porque vienen sabiendo lo que tienen que hacer y eso es importante, traer la agrupación preparada, con respeto, con mucho cariño y eso yo creo que es el ingrediente principal, venir con respeto, con trabajo, con cariño, ya lo demás te lo da el público. Y es verdad que también el tema del disfraz, vente conmigo para que haga un segundito, ven. Sí, no te asustes, no te asustes. Es verdad que el tipo es maravilloso, la puesta de escena, se ha aceptado en todo aspecto. Bueno, el tipo este año nos hemos elegido esta historia, nunca mejor dicho tipo histórico, pero dándole una huertecita para llevarla al terreno shirigotero. Las dos islas que formaban Cádiz en la antigüedad, Eriteia, Cotinousa, ellos son los habitantes de ambas islas, un poquillo enfrentados, un poquillo amigos. Está cachondo, la verdad que sí. Mira, mira qué detalles más carnavaleros. ¿Cómo es? Ya está, ya está. Por favor, chiquillo. Me encanta lo de, ya está. Ya está, ya está. Algo que añadir usted, no, ya está. Que el paso de Mario Parra hay que escucharlo, por favor. Ahí está, ya está. Se queda eso ahora, mira, lo de, ya está. Bueno, que hoy un día muy bonito para disfrutar, como tú has dicho, está en cuarto. Y quién sabe, ¿no? Hemos estado hablando con Corneo, ¿no? Que es una moneda que nunca sale. Sí, 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 sí. Hombre, uno viene aquí con las mejores intenciones todos los años. Pasa que también los compañeros participan y aquí todo el mundo da lo máximo que puede. Y ya luego también un poco es que la apuesta que tú traigas sea del agrado, porque no siempre ocurre. Hay veces que uno viene con las mejores intenciones y resulta que a lo mejor lo que plasma, pues, como que no cala en el público. Pero eso, siempre haciéndolo con respeto y con agrado. Además, hay una cosa este año que sí que me gusta mucho de nuestra chirigota y es que se adapta muy bien el tipo histórico al contenido de la agrupación, a la línea editorial que lleva la agrupación, ¿no? Una chirigota clásica, con un paso doble clásico, rancio y con una historia que siempre es muy de aquí, muy a la vieja usanza. Me gusta que se adapta mucho a este personaje histórico. Pues nada, pues estos personajes históricos, que han concursado este COA 2024, pues nos vamos a quedar con una coprilla, ¿no? Sí, sí, ahora van a calentar voces con alguna cosita que seguro que nos va a gustar. A los que nos gusta el casnaba este añejo, rancio puro, pues sí que les va a gustar esta chirigota y ya les está gustando, ya nos llegue. Bueno, vamos a quedarnos con este momento íntimo, mira, Jota, esto es previo, antes de ese calentamiento de voces, como se dice popularmente, y antes que suba ya los compañeros del ayuntamiento y digan, señores, vamos para la orquesta, adelante. Y ya, apague, vámonos, ya empieza el gusonillo ese para arriba. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Para eso se ensaya tres o cuatro meses, más cuatro que tres, y se lleva pensando uno en ello todo el año, para que llegue en estos momentos y vivirlo con intensidad, que siempre te saben a poco. Es verdad, cuando te das cuenta ya pasa todo. Cuando te das cuenta, dices, bueno, ya... Ya pasa todo, ya estoy viendo ya la borriquita. Con la de veces que pensé en el momento y lo ligero que se me pasó. Bueno, pues lo vamos a quedar en este momento, en este camerino número ocho del Gran Teatro Falla, y como siempre termino todo, que Dios momo reparta suerte. Muchísimas gracias. Gracias a todos por hacernos sentirnos en casa. Eso es buena señal. Vamos a quedarnos en este momento de este camerino. Para cambiar la historia, inventamos el alfabeto, todo muy correctamente. Los chunguitos y hermonitas, de nosotros nos fueron descendientes. Antiguos, dicen que yo soy antiguos, pero antiguos vuestros pibes, que llevan puesta la xanclá con los calcetines. Y aquí en Cádiz yo se ve uno. ¡Alcaldes! ¿Cómo vi siendo tan antiguos? Puedes ya más de uno. ¡Cádiz de mil! ¡Cádiz de mil! ¡Cádiz de mil! ¡Puedes ya más de cinco! Bueno, quizás, somos felicios de Gaby, y ustedes se preguntarán, la daño que lleva el freguín. No soy antiguo, yo soy cristal, a Gaby siempre viene mucha gente, para ver su atardecer, desde el tiempo de los romanos, pero nadie viene a ver, el amanecer, a las 7 de la mañana, eso es muy temprano, aunque es el mismo de poca distinta, algunas cosas no han cambiado, cuando termina de llar un piqui, en la locrina, en el otro lado, mira el fenicio electricista, este ha votado, este es cariolista, este es el chapita y este está parado, mira, te doy muy bien, ay, 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 que yo chimparo, no tengo oficia, ¡Uñe! ¡Pero es flamenco, Enrique el Feliz! ¡No, no, no! El juicio trae a mí, y ustedes se preguntarán, la daño que lleva el freguín. No soy antiguo, yo soy cristal, cuando llegué a Gaby no sabía, que firmaría aquí mi memoria, y un archivo más dañaría, como felicidad, para ser parte de mi historia, como felicidad, o en la vida, y ustedes se preguntarán, la daño que lleva este aquí. No soy antiguo, sin yo, que no se poden tirar del puente canar, ¡No soy cristal! En cuanto acaba el verano, y se hacen cortos los días, los niños van al colegio, y la playa está vacía, mi ya di se desfereza, y mi cabeza se disparará. Del cielo llega un redobre, el corazón me besaba, ya suena mi paso doble, para cantarte en casa de plata, y regresa con ese compás, que puedes bailar, y regresa con el anuncia de clavarse en tu entraña, que te haga reír o pensar, que puedas saborear, y que te acaricie la verdad, y que te acaricie la verdad, en un prato de Xochitl y Botero, que en tu infancia, y solo con tu piel, y que ahora, no se suele valorar, que ahora en el carnaval, este estilo se ha perdido, pero mientras, marrita en mi corazón, aquí te lo traigo yo, porque Cádiz, porque Cádiz quiere lo cantar. Abre que los fenicios llegaran a Cádiz con la palcaza, y abre si Humberto que había sacado una comparsa. Cádiz, ¡míbal! Apareciendo, en la calle, estaba naciendo un nuevo día, en el Felicio, por nuevo Cali se va a dar su juertecita. Llego a la villa, y escucho mientras me tomo mi café lindo. A la Petróleo, diciendo, ¡Quiero un numerito! Camino, no hay casa, vecino, no queda chico, guaraná, paté, chico, Gaby, no se le está mal, nosotros en la iglesia no tenemos ni otra, Gaby, azuleo, controlado, aquí nació el Beni de Gaby, pago un culo, vivió aquí al lado, en cinco años he estado Gaby, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao, aquí, abicadao. Gaby, abicadao, aquí, abicadao, abicadao, aquí, abicadao. bienvenido al equipo y bueno, si hay suerte y pudiéramos pasar a semifinales, compensaremos con cursos coletritas más contundentes y bueno, ya para meternos en una pomada ¿Estáis siguiendo el COA? porque hay mucha gente que se aísla, porque siempre como todo pasa en la vida, ¿no? que tuve algo del otro compañero y siempre parece que es mejor que el tuyo, porque lo tuyo como lo tienes tan pesado de repetirlo repetirlo en los ensayos, ¿estáis siguiendo el COA? Yo personalmente no lo sigo mucho, porque bueno, al final nos coge y ahora que terminan un poquito las sesiones, un poquito antes nos cogen en época de ensayo, ensayando con las niñas, después nos metemos nosotros cuando llegamos a casa, lo poquito que podemos escuchar y bueno, ya al día siguiente hay que meterse con las labores de cada uno trabajo, casa, niños y demás, así que bueno, lo poquito que hemos escuchado y por los comentarios y eso, yo creo que se está viendo un concurso muy bonito muy parejo y nada simplemente pues a disfrutarlo, que todos los disfruten y gloria ¿Piensa tú lo mismo o tú empiezas como dice Noli, yo veo ya carnaval una vez que se ha recogido y ha resucitado? A mí me gusta verlo, me gusta verlo y más desde este tiempecito que hemos estado en Barbello que desde fuera se ven las cosas muy distintas y aprecias cosas que dentro, estando en la vorágine del concurso, no aprecias y este tiempecito que hemos estado fuera te deja entre ver cositas que a lo mejor estando en pleno concurso en grupos de élite, por llamarle de alguna manera no te dejan ver un poquito más allá yo invitaría a la gente que se saliera y que viera a los compañeros cantar y que se disfruta mucho de los compañeros también y así lo estoy siguiendo yo Es verdad, a veces hay que parar hay que mirar las cosas detrás y se ven las cosas distintas como se dice, todas las cosas muy bonitas dentro de un despacho pero cuando sale a la calle la calle es la universidad distinta que son otros enseñados a 10 lo que ustedes me hayan enseñado hoy va a ser otro nuevo repertorio de cumpleaños y paso doble y como yo siempre digo que Dios me lo reparte a suerte y quién sabe esto es carnaval que nadie se olvide esto es muy bonito pero muy serio señores, que nos vamos al camerino dígame usted, está en su casa un besito para mis niñas de Caipuro que les debo una y que ya sabré cómo compensarle ahí está si es una combia nosotros la apuntamos también tú sabes que yo siempre lo digo el de Cádiz ve una cola se pone y luego pregunta a mí me ha cogido esto de sorpresa en lo de pues una combia voy al camerino número 8 a escuchar a esta gente que es una gran familia yo soy ese hombre de campo aquel que desde la afuera se pasa la vida cuidando su cuadrito de la frontera yo soy quien te marca la brinde como las raíces de un árbol yo soy de aquel buen meito donde lo cotidiano se hace extraordinario aquí vivo aquí siendo aquí soy otro cualquiera otro de canto lleve su más sabia prueba y le tira su canto tierra no dejes de marcarneada tierra no dejes de marcarneada tierra tierra no dejes de marcarneada tierra no dejes de marcarneada tierra no dejes de marcarneada con un buen ritmo de sanar y tierra tiene la herida que aquí es un raíz de vida días o razón rodeado de vida y tan solito solo vuelvo a ser persona cuando vuelvo El pueblo ha ido Un teléfono no vibra Más fuerte que un corazón Se esconde y quiere hacer la guerra Y no quiere hacer el amor Y no quiere hacer el amor Aunque la vida es más lenta Y la prisa no son buenas compañeras Vamos a ver Y siente tu tierra Tu tierra, tu tierra, tu tierra Tu pueblo herido De la frontera De la frontera De la frontera Cabecita, señores Cabecita, por favor De la frontera Y donde me ha salido Chirigotera Si me lo hubieran dicho No lo habría creído Y si hace algunos años Alguien me dijera Que hoy compartiría Carnaval contigo Contigo, contigo, contigo Contigo Y seguían familias Todavía viviendo En el mismo carnaval Que estaban solados Y que unía un poco más Contigo, 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 contigo Contigo, contigo Y al final el dominguito Y va de tu mano Y de tu mano Hay vida mía Hoy loco Vuelve a verlo La puerta Queda la vía Y aunque va empezando Disfruta tu cantera En fin de cada año Que se van volando Y de que ni te entera Rodeas de de gente Que quieran y te quieran Y así cuarte y al rato Le queda la venta Llegar la primera Disfruta del camino Porque eso es lo mejor De los carnavales No pise pa' llegar No pise pa' llegar Es amable Corre el corazón Y respetalo, mi madre Y quédate, vida mía Con los detalles Tan sencillo y bonito Como el carbundo Sobre la tabla Hoy soy tu padre Yo no creo Yo no creo Que la inteligencia Resalta pruebas Que han intentado Fue la sustituir a nadie Hasta todo el mundo Muy preocupado Fíjense bien Que tranquilidad Ahora mismo En esta plaza de Frangela Donde Cuando comenzamos Los programas Pues casi siempre Está esto Pues como una feria Es cierto Van entrando Todo el mundo A este teatro Ahora mismo Está todo el mundo Adentro Y sigue la sesión De hoy Señores Voy a recordarte Una cosita Que seguro Ya lo sabéis Claro que sí Que es tienda Electo Factory Una tienda Que ahí tenéis Lo que tú necesites Para casa Que lo tenéis aquí En Cádiz Capital Al lado del estadio Ramón de Carranza O Nuevo Mirandilla Como se llama ahora En La Laguna En Tres Caminos En Chicrana De la Frontera En Los Barrios Y en la bendita Tierra del Puerto De Santa María Tienda Electo Factory Y siempre recuerdo Otra cosa Caraímo Tú Tú refresquito Viendo el carnaval Con patatas San José Las patatas del indio Las patatas de toda la vida Vamos a publicidad Y enseguida Volvemos aquí Con más entrevistas Y más compras Desde el grande Atofaya Yo no creo que la inteligencia Que resaltan pruebas Que han intentado Pueda sustituir a nadie Hasta todo el mundo Muy preocupado Esta gente Ya mora Con el miedo A perder el estado Cuando es imposible Que hagan nuestro trabajo O si no O si no O si no Tú me dices Cómo se van A arrancar Que me gusta comer Que me gusta Pero más me gusta Se está poniendo la de moda Eso de ese eco Se suave Ya no saben Lo que inventarse Pero hay relaciones Tradicionales Se enamora De cualquier fruta También se coja Más cebolla Se reparte En calicia Hasta la chirimoya Aunque comes un nabo Eso sí que no pasa de moda Si te cuento un secretito No se lo diga a nadie Que siempre Que se sale Que se llama Por la calle Que se está Como una cabra En carnaval Que después En el pueblo Que después En el pueblo Todo se sabe Todo se sabe Todo se sabe Que estaba contando Cosas de la intimidad De estos dos ¿No? De la De Aquí estamos Venían ustedes Para salvar A alguien especial A ver si podemos Salvarnos nosotros Primero Y a ver Por dónde salimos Pero bueno ¿Vais a salir Por la puerta de prensa Y por la parte de No Vamos a salir Por la grande mejor Como lo está Que bueno Pues ahí salen Sí Pero la gente Que llevan los atresos Sí, claro Nos vamos a llevar Los nuestros ya Para no venir más No, pero es verdad Que el primer día Buenas sensaciones Habéis hecho Un magnífico trabajo Y hoy para rematar La faena Un poquito más Sí, traemos Unas cositas A ver si caen bien Y gustan Por los demás Nosotros venimos A disfrutarlo Y a pasarlo bien Y lo que venga Pues bueno será Sí, hemos ensayado Hemos ensayado Dice No has ensayado Ni nada Yo no Nos ha cogido Sorpresa Tampoco eso No, es mate Tenemos esperanza De que nos cuenten Y los Para semifinales Que digamos Ya pues está entero Está mal Y tú Nosotros a 101TV Venimos a darle Un urbazón Un pinchazo De energía Impresionante Y más aquí Al colega Que esto es Bendita A la boca Y nosotros Apostamos por ustedes Y ustedes apostamos Por nosotros Para que esto No termine nunca Sigamos dando Un pase más Un pase más Un pase más Y que se haga larga Este 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 Hay dos más Dos más Dos más Tres más Como antes Que decía Otra Otra En el puerto Qué bonito Qué bonito Y cuando te tiraban flores Tomate Y tiraban flores Tomate Y el telón pavado También Eso se ha perdido Lo de Uy el telón pavado A ver que Oye un saludo Aquí también A la chileota Sabana Que ha quedado Lo último Que un besito Que hay que seguir Trabajando Que no pasa nada Que no pasa nada Que lo bonito Que se siga Traiendo cositas La verdad Como son Hombre Porque Todo ensayo Lo mismo Hombre Es la misma ilusión Hombre Es la misma ilusión Siempre Y el ratazo Y hay que echarle ganas Después de trabajar Y todos los días La reta ira Pero bueno Bien Por lo menos se disfruta también El ratito que se pasan los ensayos Te desconecta de otras cosas Y ya te digo Pero bien Piensa lo mismo Dices No Estas son los malas No hombre no Yo pienso que todo el que Y viene aquí Creo Aunque quede es última Yo creo Bueno Yo tampoco Creo que haya mucha diferencia Entre las siete por abajo Y la última La verdad Se ha dicho Y ahí lleva razón Entonces El que ha quedado El gusto del jurado Y habrá dicho Oye A alguien tiene que quedar última Y este año Por desgracia Le ha tocado a mis compañeros De San Fernando Que yo vivo en San Fernando Y bueno Simplemente Todo el mundo venimos con la ilusión Después las cosas pueden salir mejor No se sabe lo que pasa durante el año Porque Esto no es Llega a un ensayo Y ensayamos Y se acabó Esto tiene Que Jordi Sprat Tú ve a esta gente Más que a tu madre Y hay unos problemillas Más conflictivos No te creas tú que esto es Y romance Entre ustedes Bueno Entre nosotros Va a mi vera A mí me gusta mucho Mucho el cachopo ¿No? De Alfoncito Nuestro amigo Y el hombre Un saludo Para el chuste también Amigo nuestro Y para toda la agrupación La verdad Nadie se merece quedar último Tío Nadie Pero alguien tiene que tocar Este año lo ha tocado Bueno Servando la verdad Que es un pedazo loco del carnaval Lo mismo te trae una idea Que dices tú Que es un pedazo Que es lo mismo Un pedazo loco Como Tino Tobá Y te saca Una pedazo de locura Pero La verdad Que en todo el mundo Nos pegamos Cuatro meses Casi cinco Y todo es respetable Ahí está Y todo es respetable Hay que escuchar Y hay que animar Aquillo Por eso me han dado ese ánimo Igual como pasa en el mundo De las comparsas O los coros Es que la gente Es muy sencillo Atrás Oye Para mí no me gusta Que va a ir a su Es muy fácil Y mucha gente critica Sin saber El trabajo que hay detrás El trabajo en todo Te hablan de Pero no solamente De la que queda última Y de la primera De la que queda primera Ese Guillo Para mí este año No me ha gustado Pero a ver Si no te gusta Ni la primera Ni la última Que te ha gustado Me lo entiendo Al chamaco No Al bizcocho Estaba Un plaga Un pollo Un guillo Me la apaño Siempre hablando de comida Guillo Esto es una entrevista De carnaval Guillo Estaba hablando de comida Podemos ir También por ahí Ahí está Ahí está Oye ¿Qué nos vamos a encontrar En el día de hoy Por parte de ustedes? Bueno De momento Cantar último Tenemos ahí Un hándicap Siempre Lo que esperamos Es que la gente No esté De momento Muy dormía Que espero Que eso se encargue El mismo Falla Que el Falla Tiene sus momentos Grandes y chicos ¿Qué se espera de nosotros? Que se lo pase Muy muy bien Hemos trabajado mucho Os lo aseguro Mucho mucho Muchísimo Y que guste Si Oye Que quiero pasar En las semifinales Hola jurado Pero Si está ahí Está ahí el hombre Está ahí el hombre Bueno y mujeres también Otra vez Otra vez Queremos Hola jurado Queremos pasar Lo importante Es que nosotros Vamos a levantar teatro Pero sí o sí Porque somos La última función No Pero ahora Lo que es Ha comentado De la última Y tal Este Este nuevo año Este nuevo COA Estamos terminando Muy tempranito Que también eso El público A línea general Se está quedando Hasta la última No es como antiguamente Que era la una y media Último del último Del último Del último Porque no había más nada ¿Qué hora era? Pues yo que sé Los dos de la mañana Por ahí Hombre No es lo mismo Doce que dos El formato en esta parte Me gusta más Aún así Hombre Canta último Es como el que canta Último Del último Del último El año pasado Tiene sus pegas No es lo mismo Cantar a las diez Que a las doce Ni a las doce Que a las dos Pero bueno Escúchame Pues ya te excusas Si somos malos Somos malos Aquí en Pekín Tiene la otra vez Venga He curado Un saludo Que hemos hablado también De las agrupaciones de la isla Como la de Rafonsito Pero la de Leía Lleva aquí toda una vida Y hay que darle un saludo También Mucho ánimo Sobre todo A Guadalupe Cuñano Amigo nuestro Tú lo sabes Y a todos A la comparsa También Que sale de la isla Aunque se haya escrito de Cádiz Pero bueno Han conseguido a lo mejor El ansiado pase Que todo el mundo buscamos Y al coro de la isla También Que yo creo que Un saludo más tenía Pero bueno Yo no soy de un lado No quiero meter en fango Tampoco No, es verdad Que la isla siempre ha traído Buena agrupación Como hemos comentado Las Chirigotas Abajana Era de Chuste Igual como Luis Betanzo La isla siempre ha traído Buena agrupación Ha pasado Puerto Real O como el coro de Puerto Real Que era entonces Que bueno estando Traía el coro de Puerto Real Pero bueno Sigue creciendo Que es lo importante Hay que seguir sumando Sigue trabajando Y un año más Y a sumar Y a sumar Y a empujar Y a empujar Hasta que se consiga Una vez que se consiga A mantenerse A intentar Mantenerse Bueno señores Que Dios nos reparte suerte Los vamos a ese camerino Número 8 De esta casa De los ladrillos colorados Pues a calentarse ¿No? O ya tienen la voz Yo me he tomado Dos cervezas Con la que pueda pasar Al final Se va a quedar esto Del canadado No, verás ¿Eh? Troban, troban Vamos para allá Marineros Un, dos, tres Y Y hasta aquí Milano Es un perego De Cádiz Soy yo Soy un puta Villa Influencia Gabitano Yo soy una mezcla Entre Cádiz Y de Maia Creo contenido Que ellos soniquetes Creo que no ocurro Desde que murió Ya está aquí Míralo Es un perego De Cádiz Soy yo Las redes no dan miedo Ya son muy seguras Miedo Da una pala O un equipo Sopladura Sígueme en el Twitter Ingresame Cien palos Y te mando un vídeo Acariciándome el pelo De Cádiz Ya está aquí Míralo El superego De Cádiz Soy yo Cádiz El superego Ya llegó Un superego Y vacilón Yo soy el rey De los padillas Menos que Cádiz Soy yo Dami El superego Ya llegó Un superego Y vacilón Yo soy el rey De los padillas Menos que Cádiz Obregón Mira que típico Tiene el superego Alto, guapo, rubio Sin ningún complejo Soy como Bratis Y me merece leo Pero si me acerco Me parezco Y vacileo Dami El superego Ya llegó Un superego Un superego Casino Yo soy el rey De los padillas Menos que Cádiz Soy yo Todos los superegos Tienen sus taritas Por ejemplo Superman Que muere Con la crindonita Yo la crindonita Hasta la cojo Con las manos Lo que mata Un superego Lo que mata Un superego Tranquilano Un sevillano Dami El superego Ya llegó Un superego Casino Yo soy el rey De los padillas Menos que Cádiz Soy yo Bailo mejor El currín Y su mamá El saldín Yo soy el más Gracioso Este año Me come los huevos Tampico Y el superego Un superego Basilo Yo soy el rey De los padillas Menos que Cádiz Soy yo Cádiz El superego De los padillas Yo soy el rey De los padillas Yo soy el rey De los padillas Menos que Cádiz Yo soy el rey De los padillas Y el superego Y el superego El superego El superego Ya llegó El mandado Del quiche Ha dejado Mejoras En el carnaval Por ponerte Algún ejemplo El que no quiera Ver que el concurso De falla Tiene que cambiar Que es el tonto Por mi madre Lo que hace falta Que intervenga El mal Jurado De amigos De excepciones De mi mente Y para solucionarlo Oba y ponemos A un alcalde Que eres sano Y para colpo Los carnavaleros Que son los primeros Que aquí muchas veces Ahora subo yo Solo busca Su venta Deja mucho Yo solo lo escucho Mirar claramente Por sus intereses Y esto no es El unicada Y venga En telaillo Manejando El carnaval Con mucho tiempo libre No con nada Que aportar A mi tía Villanueva Antes que Humberto Tu verás No quiero Mágrinas Con nadie Ni a mis seguidores Quiero confundirlo Y a mí Lo que pasa En el falla En verdad Venga lo mismo Lo que no aguanto Es que me quita Es frotar Con hijo Ole vuestros cojones Una letra Invención Y vocalizado Una letra Para el gladi Para el gladi Para el gladi De este año Me sigue Me sigue Por donde vuelvo Los domingos Con mi abuelo Con mi abuelo Venía De quito Carpaño Y Juanito Ay mi Juanito O con Manito Y Carmelo Que formaron Que formaron El revuelo De esa infancia Que voló Aquello Murió Para siempre En la basura Cabo Por culpa De que un presidente Con su dinero Compró Los sueños De toda mi gente Y ahora El pueblo Señor Hay maldito Dinero Que por el suelo Están atrando Están atrando La dignidad De toda la prisión Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser Hablando De un estadio Mejor Que el salvario Cada domingo El peor Y vamos Para abajo Sin solución El canto Ya se acabó Aquí quiero ser La letra Que quería Para su premio No le meteré El escudo De mi padre Y de mi abuelo De mi abuelo No se intenta comprar Con tu plan Y sentimiento Su dinero Yo no lo quiero Que el pecero Para nervión Y no se amarga Pero O se lo mete O se lo mete En los mismos huevos En los mismos huevos Cura de la libertad Y no El principio El principio ¡Vámonos! Cura de las libertades 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 Que poquita va quedando El local Navar El local Navar Y ha pasado Con la fiesta Con la fiesta De agresora Y divertida No sé nadie Divertida Cuando el mundo Se molesta Se molesta Tanta gente ofendida Que pena de carnaval Nadie envite Ni una broma Ni una broma O porque un machista Te llaman Ellos te llaman Ellos te llaman Que le encuerda La censura De la puta Dictadura Controlando Que cantar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si escribo algo fuerte Al gobierno Sártalo de su color Si quiere ganar algún premio Un vino pito mejor Y la callejera la pego Con libertad de presión Sin leca Yo reviento Todo por esto Todo bien puesto Ya es el momento De que se entere Que se acabó Tú que tanto defiendes La colección Y si era tu móvil Tengo yo Que tu grupo Vengo a saber Te vamos Si allí te comportas Tan santo Tú puedes Pero yo no Te voy a caos cojones De la gente con tu cara La que siempre me quita Pero nunca porca nada Ay Nunca nada Carnaval Carnaval Tú siempre Si te canalla Ya sacala Lo que te calla Debe lograr La libertad Vaya por donde vaya Como en la calle Como en la calle Pero en España Pero en España Pero en España no un 2024 No uno Es el día El Dio Lo que más Este es el día Que más Ya Alba Lo que más Esto Un Ahí A ver señores, eh, rosa, marido y celeste. Lo tengo yo. Yo tengo celeste, yo tengo rojo. Ya está, ven aquí yo. ¡Está helado, tío! Venga, vámonos. ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Es que frena mi exageración, porque con los papelillos es la última actuación. Por poco se ahoga el culo, y es por eso que mientras vamos cantando toda la presentación, ya tenemos a cuidadito y de a tirarlos de uno, no, no. Y es que soy así pa' todo. Si me voy a poner una alarma, yo me pongo una a las siete, otra a las siete y diez, otra a las siete y veinte, siete y media y menos veinte, porque soy un precadillo, y me voy a posponer, a posponer, a posponer, a posponer, a posponer. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Me encuentro regular, me he tocado, tengo al viento la frente Y cuando me he puesto el termómetro marcaba 35 de cierre Exagerao, 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 me dicen exagerao Habla, toda, habla, exagerao, exagerao, me dicen exagerao Ahora queremos hacer una pequeña obra en casa Vamos a tirarlo a la pared desde cuando va a llorar en la sala Vamos a cambiar la puerta, la ventana, todo el suelo y la cortina Vamos a intentar no hacer mucho ruido, le hemos dicho a la cocina Y me he comprado una excavadora muy elegante Con mi morena, pa' levantar el suelo de la cocina Exagerao, 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 me dicen exagerao Exagerao, 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 me dicen exagerao La gente habla por hablar Exagerao, 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 me dicen exagerao Pero vamos, en Cádiz todo el mundo exagera En Morena está texto, chaval Apuntándote con mi guitarra Y en un despacio te voy a esperar Pa' disparar una púa en Cádiz Dineareo, sí que estás exagerao Conta exagerao, conta exagerao Oyech像, exagerao, exagerao, exagerao ¿Verdas? y en Procena, debajo Y en Procena, no te voy, a la propia Juan de Castille, esta red Y le dirige, desagerao Sao, de nominations Si el Oks Como Tierra El Al Mi amiga es luchadora Prudente, pero idrarita Sencilla, trabajadora Valiente y feminita Mi amiga para su familia Él es un regalo del cielo Y para la iglesia y la Biblia Él es un maldito veneno Ella para su novio Ven como un lucero En el horizonte Y para muchos hondos Solo entra menos Sin razón de ser Para los borrenos Sigue siendo un hombre Que no va a ser feo Él es un maldito Mi amiga es angabitana Y tiene tanta gana Que en su día se atreve A cumplir esa ilusión De poder cantar en el falla El falla El falla Pero es que una gran poeta Tan viva como Mequina No le quiso abrir las puertas En el marza femenina Y una vela por la tío El desprezo Y el dolor Ay amiga Ay amiga Más quisiera Que esa gente tan latera Verte dentro de tu piel El lugar de ir con esta vida Con el alma reelecida Compriendo tu hogar Y orgullo de tu piel Y no recuerdo a quien pero A esa fragancia divina De hierba buena y cuchero Riego la maceta Bailo con el viento Al tener la ropa Comprado una pena Y aguacito lento El cupón y el pan Muevo de la plaza Y como la roca Voy a andar descalza Sola por el mar Que yo no tengo riqueza Y luego te lo prometo Te lo tengo para curar Y aliviar mi soledad Los besitos de mis nietos Mis nietos Mis nietos Y me apuntaba al colegio Tres días a la semana Y los viernes estoy saliendo Con las niñas y con mi hermana Y eso soy feliz Porque vivo para mí Y aunque a mí no me hace daño Acordarme de los años Que te regreso a ti Y no pasa lo que te he querido Hay que ver cariño mío Que has tenido que morir Que me o quedo pierde Que la viene te lo pide No pasa lo que te he querido Aguanto reparte No pasa lo que quieres No pasa lo que te va hay Y lo que te va a parar Y lo que te desea Que va a Turma No pasa lo que te brilla ¡Gracias!